Con la unión de organizaciones sociales, diferentes gremios, autoridades civiles y militares, las iglesias católicas y cristianas, se inició en Barranca Bermeja la Semana por la Paz, que también se celebra en todo el país. Convocada por distintos sectores de la sociedad, inició en Colombia la 37ª Semana por la Paz y en Barranca Bermeja un acto ecuménico se dio en la apertura de esta semana, que contó con la participación de autoridades civiles, militares y entre ellos, organizaciones sociales y las iglesias católica y cristiana. Con alabanzas y mensajes con el lema de esta jornada, Uniendo Voces Construimos País, el templete de la pollera colorá fue el punto de encuentro. La jornada dominical por la paz también estuvo acompañada por Fogones al Parque, actividad liderada por emprendedores locales. Tenemos una programación variada en horarios, en actividades, en espacios, para que todos en algún momento puedan participar y así al finalizar el próximo domingo 15 con la solemne Eucaristía a las 9 de la mañana allá en la Iglesia del Sagrado Corazón podamos decir, yo también celebré la Semana por la Paz. Hoy con la conmemoración del Día Internacional por los Derechos Humanos continúa la programación que concluirá el próximo sábado con una media maratón en el nororiente de Barranca Bermeja. Y lamentablemente en medio del inicio de la celebración de la Semana por la Paz en Barranca Bermeja durante el fin de semana se han registrado un homicidio y un acto sicarial que deja a un joven de 22 años herido. Con este nuevo registro de ataques sicarial suman 101 asesinatos en Barranca Bermeja. Se espera que esta semana pueda este clamor llegar hasta los violentos y cesar con la violencia no solo en Barranca Bermeja sino también en el Magdalena Medio.